Sábado de Vox Vámonos, a ver cual se cansa primero Se están pegando una chinga Que bole, que bole Aquí enfrente del carro Que bole Sábado de Vox Vámonos Que curado de esa madre ¡Órale! ¡Órale! Pelea a su casa A la madre ¡Qué pedo! A la ver Están pegando una chinga ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Siempre